¡Ojito lo que te he conseguido, Sebas! ¿Qué te parece? Una bici eléctrica, Óscar. No tenemos ninguna en el canal. ¿Le podíamos hacer el probay? Pero estamos acá en la Vuelta a España, vamos a hacer una bici eléctrica. ¿No tenés otra? Pues sí, yo creo que te puedo conseguir otra. Espera. ¡Ahora sí! ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Esto sí que me gusta más, esto ya es otra cosa. De esto sí que podemos hablar, ¿no? Exactamente, así que quédense con nosotros que le vamos a dar todos los detalles de esta bicicleta monda. Para gustos colores, y en esta bicicleta de eso vamos sobrados. Así que lo primero que os vamos a preguntar es que nos dejéis en la sección de comentarios si os gusta o no. Yo lo tengo claro, a mí me gusta. Esta es la bicicleta de Kenny Ellison, el corredor del Trek SEGA Fredo, y como pueden ver es un cuadro en monda. No vamos a hablar demasiado del cuadro, ya que lo han visto en nuestro canal, es la versión escaladora de la marca TRED. Pero sí que podemos hablar de la pintura. Como sabéis, las bicicletas se suelen personalizar con los colores del equipo o de los sponsors que patrocinan ese equipo. Esta en concreto se personalizó para los Juegos Olímpicos de Tokio, el país del sol naciente, Japón. Así que se intentó recrear lo que sería un amanecer con los colores que hace el sol con el cielo. Exactamente, todos los corredores que pertenecen al Trek Factory Racing, aquellos que están esponsorizados oficialmente por Trek, corrieron con estos mismos colores, carretera y también mountain bike. El cuadro, a pesar de ser el modelo escalador, el emonda, no se olvidan de la aerodinámica. Con todos los cables ocultos que entran por la tapa de dirección, que también está personalizada con los colores del cuadro, una parte delantera sobredimensionada, un tubo diagonal con la forma en D, la horquilla también con la forma en D, plana por detrás. Y el soporte para el dorsal integrado en el cuadro, en una parte bastante baja, también pensando en una mejora aerodinámica. Siguiendo con las mejoras aerodinámicas nos encontramos con el manillar. En este caso, al ser una bicicleta de disco, tiene todos los cables integrados. Con un manillar Bontrager Aeolus RSL, que es integrado, tiene una potencia de 90 milímetros y el ancho del manillar en este caso es de 38, ya que el corredor no es muy grande. Podemos ver que lleva las manetas SRAM Red y los pulsadores de los botones Sprinter, que en este caso son Shimano. Encontramos también en el manillar integrado el soporte para el ciclocomputador KH y el ciclocomputador Wahoo Roam. Sin salirnos del manillar podemos ver que tiene una doble cinta, pero solo en la parte de la curva del manillar y la que se acerca a las manetas en la parte de la cruceta lo lleva solo con una vuelta de manillar. Las manetas podemos ver que las lleva con muy poco recorrido, ya que este corredor tendrá las manos bastante pequeñas. Exactamente, por suerte se pueden regular y adaptar a todo tipo de manos. Y tenemos un vídeo en el canal que os lo explica, pasamos a la transmisión. Va, perfecto. Acá nos encontramos con unas bielas SRAM AXS, igual que todo el grupo, y donde utiliza unas bielas de 170 milímetros de largo. En este caso, el único componente Shimano que vamos a encontrar en esta bicicleta son los pedales R9100. Y los pulsadores. En la parte trasera tenemos los platos 5239 integrados con el medidor de potencia. Si quieren cambiar de desarrollo o el medidor de potencia se estropea, tendrán que cambiar todo el conjunto. Exactamente. Pasamos a la parte trasera. En este caso, encontramos un cassette de 12 coronas que nos lleva desde la corona más pequeña, que es el 10, a un 33. Eso nos da una gran variedad de desarrollos y la famosa cadena de SRAM con la parte de arriba plana. Para cambiar todos los desarrollos, ya sabéis, es un grupo inalámbrico y cada parte lleva su propia batería. Entonces, tan solo tendrían que cargar la batería y tendrían energía para cambiar de desarrollo. Y ahora vamos a pasar a las ruedas donde vamos a encontrar una de las cosas más especiales de esta bicicleta. No sé si lo descubrirán, ¿no? Bueno, yo creo que se ve. Bueno, las ruedas en este caso son de Bontrager, como muchos de los componentes que tiene esta bicicleta. El modelo es el Aeolus RSL 37, eso quiere decir que tiene 37 milímetros de perfil. Pero lo especial lo encontramos en los tubulares. En este caso, Trek lleva tubulares Pirelli P0, pero con cámaras Smart Tube de TPU. Normalmente los tubulares vienen montados con cámaras de látex, pero ahora para mejorar el coeficiente de rodadura se está utilizando estas cámaras. Como ventaja tienen que son muy ligeras y que no pierden la presión como lo pierden los tubulares con cámara de látex. Exactamente. En cuanto a la frenada de esta bicicleta, se los dejan a los discos. En este caso, SRAM RED AXS también con un disco de 160 milímetros en la parte delantera y uno de 140 milímetros en la rueda trasera. Y en cuanto a la tija, es una tija invertida. Normalmente la tija va dentro del cuadro, insertada y aquí la tija va por fuera. Las dos partes son de carbono y luego los ciclistas pueden elegir entre dos medidas, corta y larga y con retroceso o sin retroceso. Exactamente. En la parte de arriba vemos el asiento Bontrager Verse Pro, que es un asiento que tiene una ranura central para aliviar las presiones y también los rieles de fibra de carbono. La medida de este sillín es de 135. En la elección de este corredor es un sillín estrecho. Los portacaramañolas son de la marca Bontrager y ahora creo que es hora de pasar a las medidas y el peso. Y las caramañolas élite. Exactamente. La altura de este corredor es de 1,69 y la altura del sillín 67 centímetros. Punta del sillín a centro de manillar 48 centímetros y una diferencia entre el sillín y el manillar de 8 centímetros. Sebas, tiene pinta de ser muy ligera, así que báscula para acá. Quítamele todo lo que... Los accesorios. Todo lo que le sobra y... 6,840 kilos. Están al límite. Sebas, ¿qué te ha parecido el peso? Realmente increíble, Óscar. Es la primer bicicleta que veo yo, por lo menos con mis propios ojos y pesándola, que baja de los 7 kilos teniendo discos y estando lista para poder andar. Y sin escadimar en pintura. No, exactamente. Han hecho una pintura bastante personalizada que lleva bastante trabajo, bastante capas y es una talla 50, por lo cual las 52 o 54 deben andar en un peso parecido. Y con pedales. Impresionante. El único problema que le veo a esta bicicleta es que no la vayamos a utilizar nosotros. No, ni nosotros ni ningún otro corredor, ya que esta bicicleta se hizo y se personalizó para las pruebas de Tokio y no se va a volver a utilizar. Así que nada, tenéis la sección de comentarios para dejarnos cualquier sugerencia, opinión o cualquier otra cosa sobre esta bicicleta o sobre lo que queráis del canal. Sí, y también pueden pasar por la app de GSN a votar si esta bicicleta es bonita o espectacular. Y como siempre, si os ha gustado este vídeo, hacérnoslo saber con el pulgar hacia arriba. Nos vemos la próxima. ¡Chao! ¡Salud y pedales! ¡Me la llevo!